¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Acompáñenme a alistarme para irme a un evento con mamá Josefa. Bueno, aquí yo ya me lavé la carita y lo que iba a hacer es a retocar mi maquillaje. Entonces aquí me puse cremita para hidratar la piel. Recuerden que siempre hay que hidratar bien antes de maquillarnos. Y luego de hidratar bien mi piel, ahora sí empecé a maquillarme. Cogí mi pomito y empecé a aplicarme base sobre mi carita. Ahora, como les dije, yo no soy profesional, así que yo me maquillo a mi manera. Entonces me maquillé, me maquillé y luego me apliqué la base en polvo. Entonces miren, aquí ya me puse poquito a poquito. Y bueno, estaba aquí tratando de retocar mi maquillaje hasta que venga mamá Josefa. Ahora sí, una vez que me puse la base en polvo, me puse un poquito de rubor para que mis cachetes queden rojitos. Así que así quedó ya puesto el ruborcito. Finalmente me puse un labial. Así de rapidito porque como les dije, solo me estaba retocando el maquillaje. Aquí me apliqué mi labial y pues lista. Yo quedé así de esta manera, miren. Y pues finalmente me agarré de nuevo el cabello. Me hice bien la colita porque sentí que ya estaba despeinada. Y bueno chicos, así es como quedé. Miren, en la mañana yo elegí la ropita. Vine con lo más cómodo y pues bueno, yo me siento bien así. Así que luego de un momento ya nos fuimos al evento. Y pues aquí estaban homenajeando a las mujeres más reconocidas de la ciudad de Otavalo. Y entre ellas se encontraba mamá Josefa. Entonces ya estamos aquí en ese evento. Y pues estábamos esperando un ratito a que todas se reunieran. Bueno, mientras esperábamos yo me acerqué a este mural en donde había las fotografías de todas las mujeres que estaban siendo homenajeadas. Entre ellas, como les dije, estaba mamá Josefa. Y miren, ahí está una fotito de ella en donde estaban ahí homenajeándolo por creadora de contenido a su edad. Entonces miren, aquí hay también otras mujeres que están siendo reconocidas por cualquier talento o historia o trayecto que hayan tenido en su vida. Y así mientras esperábamos a que comenzara el evento, a mí también me dieron un detallito y me regalaron esta rosa. Y ustedes dirán, pero ya pasó el Día de la Mujer. Pero no chicos, este evento lo habían organizado para el viernes 22 de marzo. Así que por eso fuimos con mamá Josefa. Y después de varios minutos de espera, por fin empezó el evento. Y aquí unas chicas hicieron una coreografía que habían preparado por el Día de la Mujer. Y pues aquí como todas ya estaban reunidas, estaban viendo esta pequeña coreografía de parte de las chicas. Y cuando terminó, en cambio, aquí vino otra mujer a dar una conferencia acerca de la mujer, acerca de dar valores, de que debemos ser valoradas y respetadas como mujer. Entonces aquí estábamos escuchando la conferencia. Y cuando terminó, ella hizo una pequeña oración para las mujeres para que a todas nos vayan bien. Luego de un momento, hicieron ya el brindis con todas las mujeres. Y pues aquí nos dieron un juguito, no sé de qué era, pero estaba súper rico. Una vez que terminamos de realizar el brindis, aquí homenajearon y dieron un reconocimiento a cada mujer. Entre ellas, como les dije, también le obsequiaron este reconocimiento a mamá Josefa. Luego, mientras esperábamos, brindaron unos bocaditos para que se sirvan todas las personas que estaban ahí. Y pues mientras tanto, como les digo, también seguían todas las mujeres homenajeadas recibiendo sus reconocimientos. Y bueno, al final, cuando terminaron de entregar todos los reconocimientos a estas preciosas mujeres, tuvimos ya que retirarnos porque el evento se terminó. Así que nos agarró la noche con mamá Josefa, pero nosotros cogimos un taxi y nos dirigimos hacia la casa. Como somos vecinas, entonces cogimos un taxi hacia el mismo lugar. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.